existe un tipo de transición que utiliza para cambiar de plano un elemento que aparece y desaparece de la escena con un movimiento horizontal o vertical en el ejemplo que vamos a ver en este tutorial ese elemento ha sido este edificio que como puedes ver tiene un movimiento de paneo horizontal dando paso de esta forma al nuevo plan es una transición que hay que planificar no en la edición sino en el momento de grabar la escena ya que hay que buscar en el encuadre un elemento por ejemplo un árbol y realizar un movimiento de cámara para que el tronco aparezca y desaparezca del plano la serie Sherlock utiliza mucho este tipo de transiciones donde como puedes ver siempre hay un elemento que hace un barrido y da paso al siguiente plano en todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora el efecto se ha realizado con un barrido horizontal sin embargo también es posible hacerlo de manera vertical lo único que varía es el movimiento de cámara que ahora será de abajo arriba o al contrario estos efectos se realizan usando máscaras de opacidad y en este vídeo te mostraré cómo usarlas en adobe premiere para realizar este tipo de transiciones estás preparado vamos a comenzar el tutorial y para ello ya tengo importados y trasladados a la línea de tiempo los dos clips que voy a usar por un lado este plano aéreo de una ciudad anocheciendo con un movimiento de paneo horizontal donde en un determinado momento un edificio ocupa toda la pantalla de manera vertical este edificio será el que usaré como elemento de transición es decir a partir de aquí eliminaré toda esta parte del plano y aparecerá el segundo clic en el cual este personaje trabaja en casa en un nuevo caso policial como puedes ver elegido dos tomas que tienen mucho que ver entre sí si te fijas en el edificio la luz es anaranjada y tenue la misma que usado en el siguiente plano para que una vez junto el espectador no pierda el sentido de que el continuidad de la escena que busca conseguir este tipo de transición si en lugar de este plano colocamos uno en la playa a plena luz del sol el efecto no sería el mismo y la transición no tendría mucho sentido vamos a comenzar y para ello nos llevamos el cabezal de reproducción a un instante del primer clic donde aparezca el elemento que vamos a usar de transición en mi caso sería este lado del edificio seleccionamos el clic y nos vamos al panel controles de efecto de todos los controles que tenemos a nuestra disposición vamos a usar el de opacidad ya que lo que vamos a conseguir de esta manera es hacer completamente transparente una zona del plano para que deje ver el clic que se encuentre en la pista de vídeo inferior por lo tanto lo primero que vamos a hacer es subir el clic a una pista superior en nuestra línea de tiempo por ejemplo a la pista de vídeo 2 de esta forma ya podré colocar el segundo clic justo debajo de momento no lo voy a hacer para trabajar mejor con el primer clic seleccionado nos vamos al efecto opacidad este efecto incluye la creación de máscara gracias a ellas podemos seleccionar la parte del plano que queremos que se vea afectado por el efecto si no usamos máscara y modificamos el valor de opacidad como puedes ver se aplica a todo el plano usando las máscaras seremos nosotros los que decidamos qué parte del plano queremos ocultar premiere nos da tres opciones para crear máscaras con forma de elipse cuadrada o rectangular y mediante mano alzada eligiendo los puntos esta última es la que normalmente se usa para crear este tipo de transiciones vamos a seleccionar la pluma y como puedes ver se nos abren las opciones de la máscara el primero y más importante es el de trazado de la máscara ya que será el que nos permite animarla para que una vez creada se mueva igual que el plano si me llevo el cursor al panel programa fíjate que el puntero tiene ya la forma de pluma para que vayamos dibujando en el plano el área que queremos enmascarar en este ejemplo sería toda esta parte del plano para trabajar mejor con las máscaras os aconsejo bajéis la vista de la pantalla al 50% de esta forma será más fácil crear puntos fuera del plano y la selección quedará mucho mejor vamos creando los puntos y cuando lleguemos de nuevo al primero se creará como puedes ver la selección este ejemplo ha sido muy fácil de seleccionar en otros casos tendremos que esmerarnos un poco más para que la creación de estos puntos delimiten bien el área enmascarada en estos casos es cuestión de tener un poco más de paciencia la máscara nos deja ver la zona que queda en su interior sin embargo en este caso queremos justo lo contrario si vamos a controles de efectos puedes ver que existe una opción llamada invertido que si la pulsamos obtendremos justo lo que queremos ahora la zona delimitada por la máscara es transparente y se ve negra porque justo debajo del clic no hay nada si nos llevamos el segundo clic y lo colocamos debajo podemos ver el efecto perfectamente si reproducimos el vídeo vemos que la máscara permanece fija en un determinado punto para que se mueva igual que el primer clip es necesario animarla seleccionamos el primer clip activamos en el panel controles de efecto la máscara para poder verla en el monitor y a continuación activamos el cronómetro de animación de la propiedad trazado de máscara se nos crea como puedes ver el primer fotograma clave en este punto hay muchos casos en los que dejaremos de ver la máscara en el monitor esto no es nada práctico y debería el programa de darle una solución cada vez que no desaparezcan los límites de la máscara en el monitor para que se vuelvan a ver hay que pulsar de nuevo la máscara en el panel controles de efecto si tienes dudas o quieres profundizar más en temas de animación te aconsejo ver los vídeos que tengo publicados sobre este tema vamos a continuación a animar la máscara pulsamos en avanzar 4 o 5 fotogramas no hace falta que vaya uno a uno y ajustamos la máscara en ese punto como puedes ver después de este ajuste se nos ha creado un nuevo fotograma clave en la propiedad trazado de máscara que habrá recogido este movimiento avanzamos otros 4 o 5 fotogramas y volvemos a ajustar la máscara vamos a seguir realizando lo mismo hasta que el edificio salga por la izquierda del plano y la máscara ocupe toda la pantalla si ahora vamos reproduciendo hacia atrás el clic veremos como la máscara va cambiando de forma y posición hasta llegar al punto donde empezamos a animarla justo aquí hemos animado desde el punto inicial hacia adelante a continuación vamos a animarla desde este punto hacia atrás hasta que la máscara desaparezca del clic retrocedemos 4 o 5 fotogramas y ajustamos la máscara volvemos a retroceder otros 4 o 5 fotogramas y volvemos a ajustarla y así hasta llegar al principio una vez que la máscara queda fuera del plano habremos terminado con la animación y si lo reproducimos podremos ver ya el resultado voy a volver a ajustar el tamaño de la pantalla y vamos a centrarnos ahora en la unión entre los dos planos para que la unión de un plano y otro no sea tan brusco usaremos la opción de calado de máscara que como puedes ver si lo llevamos a cero la unión será completamente plana pero si le vamos aumentando calado conseguiremos que dicha unión se vaya suavizando dependiendo del plano que tengamos usaremos más o menos esta opción en el del ejemplo a ser un plano oscuro no hace falta usar valores demasiado altos y con un 12% obtenemos un buen resultado si lo reproducimos desde el principio podremos ver la transición completamente terminadas bueno espero como siempre que este vídeo sobre transiciones que utilizan máscaras de opacidad te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido y compártelo para que más personas se unan a esta aventura un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y